¿Qué significa la Argentina para un grande como vos y que viene ahora el jueves a presentarse otra vez en un teatro tan importante como el Rex? Bueno, representa algo muy importante. ¿Por qué? Porque hay un nivel cultural y una vida musical, una vida cultural, teatro, cine, obras musicales. Bueno, los grandes teatros como el Gran Rex, el Lópera, el Colón, hay una tradición acá cultural muy grande y realmente hay un público que conoce muy bien lo que escucha. En el género este del jazz, ¿no? Hay un público aquí muy especial para esta música. Un embajador del mundo como lo sos vos, llega un momento de Argentina, ¿cómo ves esta Argentina? Que sé que la caminas aparte. Imagínate, y tengo muchos amigos acá también, y admiro muchos grandes músicos argentinos a través de todos los tiempos. Pero realmente, bueno, como tengo familia acá también, ¿no? Mi esposa, mi hijo más pequeño, etc., pues me siento como en mi casa, igual. ¿Qué nos vamos a encontrar de todo lo que hiciste en muchos años de carrera este 16? Porque creo que tres horas o dos horas es poco. Es poco, es poco, es poco porque es mucho tiempo. Estamos haciendo un trabajo nuevo. O sea, el trabajo importante, grande del siglo XX fue Irakere, que rompió una serie de barrera, de estructura, hizo un nuevo camino dentro de la música del jazz afro-cubano y de la música bailable también. Después tuve una etapa de trabajar con mi cuarteto y seguí estudiando, ¿no? Cómo evolucionar, cómo evolucionar Irakere, cómo tomar aquellos elementos y darle otras formas. Estoy trabajando con una generación muy joven de músicos, con tremendas ideas, son músicos muy bien preparados, son graduados todos del Instituto Superior de Arte. Y entonces lo que hemos hecho es una evolución de lo que es el proclor afro-cubano. Para aquellos que no somos fanáticos del jazz, pero sí fanáticos de tus dedos y de tu piano y de tu música, es inevitable querer escuchar y tener a cualquier argentino. Creo que todos tenemos la misa negra. ¿Qué es la misa negra para vos? ¿Y vamos a poder escuchar algo en vivo de eso? Bueno, ha dado en el clavo, ha dado en el clavo. De toda esa obra que hice con Irakere, se mantiene la misa negra. Pero, que con otra visión, mucho más contemporánea de aquella. Más joven. Más jovencita. Más jovencita o más joven. ¿Cómo haces para transmitir a través de tus dedos tanta alegría, tanta violencia y tanta tristeza propia de tu vida? Porque empezaste muy chiquito a tocar piano, tu papá los deja de chico a la familia. ¿Cómo se hace? Y para llegar tan bien. Yo creo que esta serie de sentimientos y de vivencias diferentes conforman, como una forma de expresión. Ahí sale todo, sale la alegría, sale la tristeza, sale la euforia, sale todo, el amor, sale todo en este estado de música. ¡Gracias!